y tu objetivo es perder peso definitivamente tienes que comenzar con dieta y ejercicio pero esto puede tardar y si quieres agilizar el proceso hemos creado para ti Burn Baby Burn un quemador de grasa termogénico Burn Baby Burn no solamente te ayuda a quemar esa grasa almacenada sino que también te aumenta la energía, te ayuda a controlar el apetito y promueve que la grasa se use como energía acelera el metabolismo y la temperatura central para que quemes más calorías según va pasando el día además Burn Baby Burn fusiona 9 ingredientes naturales para lograr el cuerpo que deseas con la tranquilidad de que ha sido formulado y empacado por nuestros doctores aquí en nuestro laboratorio en Miami en Estados Unidos yo lo utilizo todos los días y verdaderamente me ha ayudado un montón personalmente yo me tomo dos cápsulas diariamente con una comida que casi siempre es antes de ir al gimnasio para ver todos los ingredientes y cómo funciona como siempre puedes ir a nuestra página lauraposada.com y si tienes alguna duda nos escribes a team a lauraposada.com 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 lauraposada.com